Necesito estar enamorado, necesito tenerte aquí a mi lado, necesito sentir cerca tus risas, necesito el soplo de tus brisas, necesito el aire que respiras, necesito el agua que tu bebes, necesito las caricias de tus manos, necesito el cariño que nos damos, necesito oír que tu me amas, necesito decir que yo soy tuyo, necesito tu vivir día por día, y necesito amarte con orgullo, y si un día no lo necesitara, sería porque la vida estaba terminada, y no podría vivir sin tu presencia, quizás sería el final de mi existencia, y eso es todo, es lo más importante, ya no me queda otra cosa a revelarte, si tú te alejas, yo necesitaría, quizás el olvido más triste de mi vida. Necesito oír que tú me amas, necesito decir que yo soy tuyo, necesito tu vivir día por día, y necesito amarte con orgullo, y si un día no lo necesitara, sería porque la vida estaba terminada, y no podría vivir sin tu presencia, quizás sería el final de mi existencia, y eso es todo, es lo más importante, ya no me queda otra cosa a revelarte, si tú te alejas, yo necesitaría, quizás el olvido más triste de mi vida. Necesito oír que tú me amas, necesito decir que yo soy tuyo, Necesito vivir día por día, y necesito amarte con orgullo, yo necesito todo eso.